El hecho de que se quemen vehículos, que finalmente, por otro lado, se firmen video y se viralicen para atemorizar a la gente, debe significar para las autoridades no bajar los brazos, todo lo contrario, salir a defender a la ciudadanía lo antes posible, antes que esta situación se agrave cada día más.